2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Mi nombre es Reinaldo Cuevas Flores, hoy continuaremos hablando sobre los ácidos oxácidos, muy específico, un caso especial. Les invito a que se pongan cómodos para que veamos el siguiente tema de los compuestos ternarios referente a lo que son los ácidos piro, formados por algunos sanhidridos a los que al combinarse con moléculas de agua se convierten en ácidos oxácidos. Empecemos con la definición. Bien, los ácidos piros, también conocidos como lo que son los piroácidos, son compuestos que se obtienen al combinar un sanhidrido con dos moléculas de agua. Estos sanhidridos que se pueden utilizar no son todos, solamente son aquellos que están formados por lo que son el fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro. Bien, vamos con lo que es la notación de los ácidos piro. Y nuevamente recordemos lo que habíamos mencionado, anhidrido sería una molécula, agua serían dos moléculas, reaccionando así formaría lo que es el ácido piro. Haremos un ejemplo con lo que es el anhidrido fosforoso más dos moléculas de agua. Recordemos que los anhidridos están formados por un no metal y el oxígeno. En este caso el fósforo estaría trabajando con su valencia 3 para formar lo que es el anhidrido fosforoso. Después, combinado con el agua, recordemos, el agua está formado por H2O. Entonces, combinando esto nos va a dar lo que es el ácido pirofosforoso. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuánto de hidrógeno van a llevar, cuánto de fósforo y cuánto de oxígeno? Hacemos los conteos en la primera parte de la ecuación. La primera parte de la ecuación vendría donde están las sustancias reaccionantes. Empecemos primeramente con el hidrógeno. El hidrógeno, como sabemos, el hidrógeno lo encontramos en la molécula de agua. En esta molécula de agua, entonces tenemos un coeficiente 2. Este 2 lo multiplicamos por el subíndice del hidrógeno y nos va a dar lo que son un total de 4 hidrógenos. Y este 4 hidrógeno, ya lo vamos a colocar, este número 4, como subíndice en la fórmula de los ácidos pirofosforos. Después continuamos realizando lo que es lo del fósforo. El fósforo, entonces, lo encontramos en la molécula del anhídrido fosforoso. Donde sabemos como es 1, se multiplica por el subíndice 2, que nos daría un total también de 2. Este 2 de fósforo lo vamos a colocar debajo, también de subíndice, en el ácido pirofosforo. Después vamos con lo que es el oxígeno. Como sabemos, el anhídrido está formado también con oxígeno y el agua también está formado con oxígeno. Solo que el anhídrido, como tiene subíndice 1 multiplicado por 1, nos daría también un total de 3 oxígenos. En el caso del agua, como tenemos un oxígeno, pero el coeficiente que la acompaña es 2 multiplicado por sí, por el 2, mejor dicho, nos daría un total de 2 oxígenos. Sumando estos 2 oxígenos que están separados, pero que pertenecen a la misma parte de la ecuación, nos daría un total de 5. Este 5 lo vamos a colocar en el subíndice en el oxígeno del ácido piro, formando así nuestra molécula de la fórmula de lo que son los ácidos pirofosforosos. Nomenclatura de los ácidos piro. Bien jóvenes, como ustedes saben, hasta el momento hemos desconocido 3 clases de nomenclatura. De la misma manera, también en los ácidos pirofos se los puede nombrar utilizando las 3 nomenclaturas que ya hemos visto. La nomenclatura tradicional o clásica, que la abreviamos normalmente con NT. Lo que es la nomenclatura stock también, que lo abreviamos con la letra NS. Y la nomenclatura UPAC, también conocida como sistemática, que la abreviamos con N y I. Empecemos primeramente con lo que es la nomenclatura tradicional o clásica para nombrar lo que es un ácido piro. Primeramente, se escribe como nombre genérico la palabra ácido. Luego, escribimos la palabra piro y el nombre del no metal. En el caso del no metal, lo vamos a escribir con un sufijo. Es decir, con una palabra que va a terminar ya sea en oso, si la valencia del no metal es menor, y ico si la valencia del no metal es mayor. Como tenemos en el siguiente ejemplo, fijémonos aquí en el ácido pirofosforoso. En este caso, tenemos el fósforo trabajando con valencia más 3. Como su valencia es menor, entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. Escribimos primeramente ácido, después piro, fósforo, con la terminación oso, formando así el ácido pirofosforoso. Así se nos escribiría con nomenclatura tradicional. Ahora pasemos a ver lo que es la nomenclatura stock o funcional. Primeramente, entonces, se escribiría la palabra ácido. Luego, se escribiría la palabra oxo, añadiendo prefijos de cantidades de oxígeno. Estos prefijos, recordemos que son mono, di, tri, tetra, de acuerdo a las cantidades de oxígeno que lleve nuestro piroácido. Luego, escribimos el nombre del no metal con el prefijo de la cantidad también e indicando la terminación ico. También recordemos que en este caso ya no nos vamos a basar simplemente a que si es valencia menor o mayor. Lo vamos a escribir a todos los no metales en la nomenclatura stock con la terminación ico. Y después su valencia la vamos a escribir en números romanos encerrada entre paréntesis. Así como vemos en el siguiente ejemplo. Vamos a seguir utilizando lo que es el fósforo. Entonces, escribimos ácido, luego pentahoxo porque lleva 5 oxígenos, después difosforo fosfórico, di porque tiene 2, subíndice 2 de fósforo. Y, como les dije, entonces vamos a siempre terminar con la terminación ico o el sofijo ico, sin excepción. Y al final, entre paréntesis, vamos a colocar la valencia del fósforo con el que está trabajando. En este caso la valencia sería 3. Formando así lo que es el ácido pentahoxo difosfórico 3. Ahora veremos lo que es la nomenclatura IUPAC o sistemática. Cuando hacemos lo que es la nomenclatura IUPAC o sistemática, escribimos primeramente la palabra oxo con el prefijo de cantidad de oxígeno como vimos en el caso anterior. Después, el nombre del no metal también con el prefijo de cantidad. Y terminando, en este caso, en la palabra ato o el sufijo ato. Y su valencia en números romanos también lo vamos a añadir entre paréntesis. Luego después escribimos la preposición de la palabra hidrógeno. Y también vamos a añadir prefijo de cantidad de los hidrógenos. Como por ejemplo, aquí también vamos a seguir trabajando con el fósforo con valencia 3. Para formar lo que es el ácido piro. Para nombrarlo entonces, este ácido piro, vamos a hacerla de la siguiente manera. Escribimos primero oxo, añadiendo entonces pentahoxo, porque está formado por 5 oxígenos. Después escribimos difosfato. Difosfato, porque tiene 2 fósforo y lo que nos pide entonces la nomenclatura, la terminación ato. Y después de esto, vamos a escribir entre paréntesis su valencia en número romano. Como sabemos, entonces la valencia con la que está trabajando ahorita es la valencia 3. Así que por eso vamos a colocar el número 3 en romano encerrado entre paréntesis. Y al final, ahora vamos a colocar la preposición de y luego la palabra hidrógeno. Pero como sabemos que hidrógeno lleva 4 de subíndice, vamos a colocar prefijo de cantidad tetra, formando así tetra hidrógeno. Llegando así a nombrarlo completamente, pentahoxo difosfato 3 de tetra hidrógeno. Que sería nombrado con la nomenclatura IUPAC o sistemática. Ahora veremos ejemplos de lo que son la anotación y nomenclatura de los ácidos pyro. En lo cual vamos a realizar o ver los siguientes ejemplos. Vamos a ver primeramente lo que es la formación, que vendría a ser lo que es la anotación. Donde escribimos una molécula del ácido fosforoso más 2 moléculas de hidrógeno. Que es algo que ya hemos visto, pero lo vamos a repasar. Donde vemos aquí entonces lo siguiente. Al combinar lo que es el ácido hídrido fosforoso, donde el fósforo trabaja con valencia más 3, combinado con lo que es la molécula, con dos moléculas de agua, entonces nos da lo que es el ácido pyrofosforoso. Recordemos que las cantidades que hay de cada uno de ellos tiene que haber en ambas partes de la ecuación. En la primera parte de la ecuación, ya como podemos ver, hay dos moléculas de fósforo. Y en la segunda parte también hay la misma cantidad de fósforo. En la misma cantidad de oxígeno también tiene que haber, como les dije, en este caso cuando el ácido hídrido y el agua están separados por un signo más, lo que hacemos es sumar las cantidades de oxígeno. Entonces tenemos tres oxígenos en los ácido hídrido y en total en el agua tenemos dos oxígenos. Y tres más dos formarían entonces los cinco oxígenos que tiene el ácido hídrido fosforoso. La cantidad de hidrógeno. Hidrógeno, como ustedes pueden observar, el hidrógeno tiene coeficiente 2. Y con el subíndice del hidrógeno, entonces multiplicado darían 4. Que sería lo que va a llevar la notación del ácido pirofosforoso. Ahora para nombrarlo, recordemos en la nomenclatura tradicional, se escribe ácido, luego la palabra piro, fosforoso, después, en este caso, lleva oso porque se está trabajando con la valencia 3 del fósforo. Ahora pasando a lo que es la nomenclatura Stox. En la nomenclatura Stox escribimos lo que es la palabra ácido también. Después escribimos la palabra oso añadiendo el prefijo penta. Penta porque lleva 5 oxígenos. Después escribimos lo que es el nombre del no metal que sería fósforo pero con la terminación ico. Como había mencionado, en la nomenclatura Stox se escribe sin importar si es valencia mayor o menor. Siempre va a terminar en el sufijo ico. Y lleva di porque son dos fósforos, formando así la palabra difosfórico. Y para saber si está trabajando con la valencia 3 o con la valencia 5, entre paréntesis vamos a encerrar en números romanos su valencia con la que está trabajando. Recordemos que es con la valencia 3, por eso se coloca el número 3 en números romanos. Ahora pasando a la nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura IUPAC se escribe entonces pentaoxo, difosfato, penta porque está formado por 5 oxígenos, difosfato porque está formado por 2 fósforos, y la terminación ato que corresponde a la nomenclatura esto. Y entre paréntesis colocamos también en romano la valencia 3 del fósforo. Después añadimos lo que es la preposición de y el nombre del hidrógeno. Pero añadimos a este también prefijo de cantidad. Como sabemos que está trabajando con valencia 4, vamos a escribir la palabra tetra antes de la palabra hidrógeno. Espero que les haya gustado el tema, mis queridos estudiantes, y puedan realizar los casos especiales de los ácidos oxácidos. Y para reforzar tus conocimientos adquiridos, te invito a realizar los ejercicios que tu maestro de aula tendrá preparado para ustedes en la tabla de los no metales. También te invito a que no olvides de revisar este tema en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación en la página 132. Hasta pronto, mis queridos estudiantes. Y me despido con el saludo de los químicos. Ha sido un placer haber compartido con ustedes este contenido. No se olviden de mantenerse siempre seguros utilizando los equipamientos de bioseguridad. Adiós, mis queridos estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.